¿Qué es la innovación en salud? Bueno, estamos aquí hoy en el evento de matchmaking de innovación en salud que aglutina a todo el ecosistema en el mundo de dispositivos médicos inteligentes y robótica desde investigadores, clínicos, gobierno, hospitales, digamos que todos los que tenemos algo que aportar en este sentido. Desde Tecnalia como centro tecnológico nuestra misión en este ecosistema consiste precisamente en generar conocimiento, generar tecnologías que luego se puedan convertir o bien en productos que vayan al mercado o bien en empresas, nuevas startups que de alguna forma generen impacto en nuestro territorio. Gracias por ver el video.